Creemos en un Dios que sana, que tiene oportunidades para la vida de cada uno de ustedes y que les ama. Y por eso estamos aquí, en el nombre del Señor, a traerles el amor del Señor. Así que que disfruten la actividad porque venimos para ustedes. Gracias, Señor. Vamos a hablar del amor de Dios. Y yo quisiera que una vez más, que finacemos el rostro, todos, para orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, pongo cautivo todo pensamiento a vosotros. Por sus amigos, tuvo una gran revelación, conocido como el libro de Apocalipsis. En este versículo de Juan 3.16, escuchen bien, en la foto habla del amor. Hay tres clases de amor. Está el amor primial y la relación que se da. En su padre, en su padre. 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 El amor, pero es el amor para los evangelios. Porque el poder del evangelio es de la vida. Que cambia, que transforma, que alcanza al hombre en su orgullo, en su prepotencia, en su pobreza. Dios está dispuesto a cambiar tu vida en esta tarde. ¿Estás tú dispuesto a cambiar? ¿Quieres continuar viviendo esa vida? ¿O quieres tener una esperanza de vida? Una esperanza de vida que, hermanos y hermanas, aquí en esta tarde puede dar testimonio. De que cuando entregaron su vida a Jesucristo, su vida fue cambiada. Fue transformada radicalmente. Dios dice, no hay alcalde, no hay amigo, no hay amor de padre, no hay amor de hermano. No hay nadie quien pueda llevar a cabo esta obra gloriosa de redención incluida en tu corazón. Solamente en el Cristo Cristo, en el Hijo de Dios. Cristo te da lo que van a hacer en el Hijo de Cristo. ¿Qué van a hacer con las palabras del Señor? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a responder? Yo voy a dejar este pensamiento en tu mente que te da el corazón. Que Dios te bendiga. ¡Llación a Dios! ¡Llación a Dios! ¡Llación a Dios! ¡Hasta la cadena, y no haces movilidad! ¡Cómo es posible, Señor, si me canto con mi corazón! ¡Libre, mi amor, libre! ¡Libre, libre, libre, Señor! ¡Muy conza, pero la cadena, me está bajando con mi corazón! ...de la Iglesia Ministerio Salador, con el propósito de compartir con ustedes un rato. Sobre todas las cosas, además de compartir algunas bolsinas, ropa y demás, es la palabra de Dios. Esa es la importante, esa es la que cambia, esa es la que transforma, la que da vida. Y mientras usted disfruta de estas cositas que le hemos traído, escuchen, el Señor te habla.